Bueno pues ya estamos aquí, otro capítulo más de Sky Factory 3 y vamos a acelerar un poco el proceso de generación de cobblestone porque necesita hacer cobblestone octuplemente comprimida y esto va bastante lento, así que vamos a empezar primero con coger un tanque. Vale, este tiene lava, vale, vamos a hacer un importer, vamos a hacer un importer de estos y necesitamos un improved y un destruction, estos todavía no lo he enseñado a hacerlos pero bueno. Improved Y un basic Bien, ya tenemos aquí este, así que entonces Vale, pues... A ver... Vale, ahora sí. Vale, pues tenemos esto y tenemos los tanques, lo único que tenemos que hacer es poner esto aquí y decirle que este inserte los líquidos. Eso es, al sistema Sí, también te lo daba, lo mismo Así Ahora vamos a llenar estos tanques con agua y los vamos a meter también al sistema Y ya está. Y esto es básicamente para facilitarme los crafteos todo lo más posible. Vale, lleno. A ver, déjame un segundo que quiero ponerle... De hecho, tú tienes que ir a... Bueno, vamos a dormir primero porque es que esto... Si no, ya me conozco el percal. Vale. A ver. Y ahora me está dando toda la luz otra vez en la cara. A ver. Si le pongo esto, lo empuja. Lo que quiero es que tire de ello. Vale. Y el de arriba... Para hacérmelo fácil, yo qué sé. Pues por aquí... Y lo mínimo... Y así se va llenando... Pues de abajo a arriba. ¿Qué es lo que quiero? Mientras voy llenando esto de agua. ¿Qué estás poniendo? Nervioso. Venga. Bueno, yo creo que con esto... De momento... Basta. Tampoco hay que... No hace falta... Fliparse demasiado. Pum, pum, pum... Me la va a ver. Vale. Y todo esto va entrando aquí. Y esto al sistema. Vale. Vamos a ver entonces. Ahora que tenemos esto... A ver. Para hacer este. ¿Qué necesitamos? Agua y tal. Cristal. Y cobre. Claro, pero aquí... En este no sé si vamos a poder. Claro. Hostia, qué putada, eh. Bueno, pero le podemos decir... A este. No, esto no. Esto. Y... Espérate. Vamos a hacer una cosa. No, no tengo. Ahí. Con esto, con esto. Así. Y... Joder. Tengo que hacer de esto. Me cago en la puta. No lo tenía automatizado esto. Me cago en la madre que lo parió. Ay, Dios. Necesito crafters. A ver. Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. Para apañarnos de momento. Vale, vamos a decirle... A ver. Primero, ¿puedes hacer uno? No, porque dices que te falta. No. 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 Que te falta el cubo. Ah, bueno, claro. No he puesto cubos. Claro. Lo he puesto todos en fin. Entonces. No. Vale. No pasó nada. Estaba dando todo el solazo. Vale. Ahí está. Necesita cubos para añadir esto. Vale. Pues venga. Vamos a hacer varios. Tenemos allí cuatro. 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 Más doce. Venga. Vale. Ahora. Vamos con lo gracioso de esto. Vale. No tengo apenas esencia. Vale. Vale. Pues entonces necesitamos. Vamos a sacar todo esto. No. No sé para qué lo he sacado. No me hacía falta sacarlo. Vale. Vale. Necesitamos hierro, básicamente. Entonces. Vamos a coger una de aquí. Vale. Vale. Y podemos meter aquí. Pues un montón. Y nos dejamos una para el garden cloche. Vale. De hecho, vamos a hacer. No. No, porque no. Como no tenemos hierro. Va a ser complicado. Vale. Da igual. A ver. Vamos a coger aquí. Todo esto. Necesito cubos. Evidentemente. Qué raro, ¿no? A ver. Pues eso. No tenemos para quemar esto. Por eso estaba ahí esto. Sin quemarse. Pero bueno. Mira, de hecho. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacer un par de lindotazos. Un poco más. Ya que estamos, lo rellenamos. Vale. Un momentín. Sabía yo que iba a haber algo. Vale. ¿Por qué no puede ser? Ah, bueno. Claro. Es que he puesto esto. Es que soy tontísimo. Listo. A ver. Vamos a poner las semillas de hierro en este. Por ejemplo. Vamos a poner las semillas de hierro en este. Esto. Ahí. Vamos a poner esto, esto, esto y esto. Ahí de momento. A ver. Joder, que me muero. Vale. Venga, pues vamos a sacar hierro por un tubo. Que nos hace faltita. Vamos a dormir. Vamos a ir. Ay, Dios. Venga. Lo único que es que esto, hasta que sale, me cago en la puta. Qué lentitud. Me hace un desgracia el cono ese. El aspecto. Vale. Le cuesta, pero oye, por lo menos. Vale. Vamos a meter más. Poco a poco. Yo que sé. Tampoco. Tampoco vamos a exigir demasiado. A ver, por cierto. Eh, aquí. Inferium. Venga, vamos a coger todo esto también. Lo metemos al sistema. Es que, vale, un huevo de cosas. Vale. Bien. Así. Y así. A ver, eh... Son once. Había hecho doce, ¿verdad? Vamos, solo me faltaba este. Vale. Lo siguiente. Lo siguiente. Es con diamantes. Diamantes creo que tampoco voy a tener, pero bueno. Ya, solo tengo para uno. A ver. Claro. Estamos en las mismas. Vale. No pasa nada. Aquí. Eh... Este es de Blaze. Eh... No sé cuánto habrá hecho. Pero ahora necesito esto. Bueno. Ahí vamos. Entonces, vamos a ver. Más Garden Cloche. Vamos a hacer de estos. Vamos a empezar con uno primero. Venga. Un Garden Cloche. Eh... Un solar panel. ¿Qué te falta? Te falta cristal. Vale. No pasa nada. Eh... Cristal. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quemar este stack rápidamente aquí. Que ya prácticamente podría hacer el horno definitivo este. Pero bueno. De momento así. De momento así tampoco va mal. Vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver qué me va sacando por aquí. Eh... Diamante 12. Vale. Y hierro pues un poco más. Vale. Vamos a ver lo de esmeralda. Ahí va. Esmeralda, hierro. A ver. Vale. Esto así. Venga. Pues un poquito más. A ver. Eh... Aquí. A ver. Entonces. Ay. Cabrón. ¿Qué te falta ahora? Coño. Ah, vale. Pues sí. Justamente hierro. Vale. Le faltan cuatro. Joder, que está por bastante. Sí. Me cabe. Vale. Venga. Otra vez. Otro intento. Solar. Aquí. Ahora sí. Vale. Ahora necesitamos Conveyor. Vale. No tengo. Espérate. Y. No. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo otro. Vale. Pues otro al que le ponemos. Una pipe por aquí. Para que se llene de agua. Uno de tierra por allá. Eh... Coge de la semilla esta. A ver. Entonces. Hemos dicho que tenemos puesto. Esmeralda. Hierro. Y diamante. Vale. Pues vamos a dejar el de Blaze. Para que este siga ahí. Eh... Tranquilamente. Vale. Ahora. Le vamos a poner esto. Esto. Así. Para que los resultados se los lleve. Y a ver como... Ah, vale. Detengo. Vale. Y esto ya está empezando a crecer. Vale. Es que así ya... Vamos bien. Ay, Dios. Venga. Poco a poco. Vamos a coger... Eh... Vamos a ordenar esto. Y cogemos los de diamante. Y los de Blaze. Uy. Las esmeraldas. Y lo de hierro. Venga. Así. Vamos a ir haciendo lo que podamos. Poco a poco. A ver. Eh... Tierra, todo esto. Vale. A ver. Me da con mucho, pero... Otro más. Joder. Ay, lo siento. Madre mía. Que me da el venazo y no paro. Esto tiene demasiadas semillas, tío. Esto es una barbaridad. Y mirad la hierro. Madre mía. Y esto sigue con... De estas de... Dark Steel. Lo digo porque quiero coger... Las semillas de diamante que sobren. Como estas también. Esto para mí. Y quemarlas ahí. Voy a tener que hacer más hornos de estos, tío. Bueno, bueno, lo que sea. Estas se pueden volver ahí. Más que nada porque si necesitamos ahora mismo tanto, pues hay que hacerlos así rápidamente. A ver. Venimos aquí. Quemamos esto. Y seguimos. Joder. Vale. Esto atascado, como suponía. Y es que está esto ya que... Bueno, por lo menos no está al 100%. Pero vamos. A ver, ¿cómo vamos de bolsas? Una legendaria. Vamos a ver la legendaria. A ver qué hay ahí. Mira. De diamante, diamante. Y un fragmento de portal de Lenn. Estupendo. Algún día podremos ir a Lenn con eso. Supongo. Pues aquí... Vamos a echar esto y esto. Y así son más diamantes. Ahí. Y ahora esto, esto, esto y esto. Venga. Yo qué sé. Sacar diamantes de donde haga falta. Ese es nuestro objetivo en este momento. A ver. Venga, hijo. Que me he sacado solo tres de estos. Lo que no sé es si hay alguna forma de hacer que esto vaya un poco más rápido. Pero bueno. A ver, tampoco... Tampoco lo veo necesario. No sé. Ah, eso sí. También la energía está... Uy. Eficiencia 0%. Y ahí pone 0%. Ahora pierde el juego. Madre mía. Lo que les cuesta a estos. Vale. Eh... Mira, aquí tenemos unas pocas más. Esto por aquí. Esto por allá. Y esto por a mí. Venga. Otro más. Eh... Esto por aquí. Otro 7. Pues mira. Perfecto. Porque así hacemos un cuarto. Un cuarto. Vale. Eh... A ver. Vamos a ir haciendo... Esto déjamelo. Vale. Si tenemos 16. Vamos a poner... Vamos a hacer algo fácil para poner todo esto. Bueno, de hecho... Espérate. De hecho, espérate. Primero vamos a... Eh... Elevar estos dos... Al tier... Al tier máximo. A ver. Primero. Vale. Y ahora... Estos cuatro. Necesitan ahora a las blaze. Correcto. Ahora. Esas miraldas. Correcto. Y ya está. Sí. Vale. Pues ya está. Tenemos otros cuatro. Que ya podemos... Eh... Colocar y aprovechar. Más que nada. Porque así vamos aprovechando el tiempo. Yo que sé. A ver. Vamos a ver. Esto vamos a quitarlo de aquí. Vale. Vale. Y aquí vamos a coger esto. Así. Vale. Y ahora ven. A ver. Tan, 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 tan. Y ahora... Pues lo único que hay que hacer... Es decirle que todos estos tienen que extraer. Es lo único. Que es un poco coñazo. Pero... Siempre activo. Siempre activo. Siempre activo. Siempre activo. También podrían ponerse por defecto con siempre activo. Porque yo que sé. Pero bueno. Siempre activo. Siempre activo. Y siempre activo. Y ahora pues venga. Toco, 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 toco. Mira. Como veis ya. La coble está subiendo a toda velocidad. Y todos los demás pues. Evidentemente. En consonancia. Que es lo que queremos. Pum. A ver. Seis. Siete. Ocho. Pues ya poco a poco. No sé. Por lo menos ya va siendo otra cosa. Pero ahora vamos a poner otros ocho. Y así hacemos que esto pues. Se ponga a topísimo. Porque es mucha coble la que nos hace falta. Y yo que sé. A ver. Diamante. Diamante. Esto por aquí. Y semillas de diamante. También. Con esto no me da ni va... Ni... Ni... Vamos. Voy a tomarme los mocos. Ya se ha vuelto loco el caballo. Con esto no me da ni... Y pa... Vamos. Bueno. Pero yo que sé. Por lo menos vamos haciendo algo... Un poco productivo con esto. Voy a ir a rebosar ya. Está a rebosar. Así que de momento tampoco podemos hacer mucho más con esto. Hasta que no... Hasta que no se hagan los... Los diamantes. Y eso... Los que... Joder. Quinta caballo. Ahí. Este caballo me está poniendo nervioso. Pero por lo menos... A ver cómo va esto. Hasta arriba. Tío. Vacíate. Por favor. Vacíate. Que es que... Ay Dios. Qué salvajada, hijo. Pero bueno. Yo que sé. Así vamos poco a poco. Así vamos haciendo las cosas aquí. Con toda la calma. Esto se puede quedar ahí. Esto de momento también. Esto también. Esto también. Y esto pues ahora lo iré procesando. Nada. Es que hasta que no tengamos más... Más esencia de diamantes. Pues tampoco podemos hacer mucho más. Es una mierda. La verdad. Otro más solo. Es que... Joder. Me cago en la puta. Eso me da pa' uno. Es que es muy triste. Es muy triste, tío. Está quemando más. Sí. Bueno. Al menos cada semilla da como dos o tres. Hola. Lul. Kevin. Buenas. ¿Qué tal estamos? Y ahora pues ahí empieza. Todo el mundo lo da más. Póñame la madre. Vale. Pues mira. Hacemos otro más. Vale. Ok. Venga. El siguiente. Esto por aquí. Vamos a poner otros dos. Vale. Y venga. Nos ponemos allí. Bueno. Vamos a dormir. Yo que sé. De momento. Venga. Déjame dormir. Y al lío. Ahí. Extraer. Siempre activo. Siempre activo. Venga. Y así. Cuántas más. Cuántas más cobel generemos. Antes tendremos la. La octuple comprimida. Todavía le cuesta llegar hasta la sextuple. La primera sextuple. Bueno. Pero vamos. Bueno. Ahí vamos. Poco a poco. Ya. Supongo que me quedaré yo un rato. Posiblemente después de grabar. Spider-Man. Estaba pensando. ¿Qué hace esto aquí? Pues nada. En realidad. Nada. Así que. Nada. Por el momento tampoco puedo hacer mucho más. Es que esto. Así estamos. Faltos de recursos. Porque aquí. No me lo tiras a la cara. Coño. Es que. Con 30. No vamos a ningún sitio. Yo que sé. Pero bueno. Podemos ir parando el capítulo de momento. Me quedaré yo por aquí. A ver si para mañana tengo cosas hechas. Por ejemplo. No sé. Mucho más. No podemos hacer. Así que nada. Yo. Puedo ir dejando el capítulo por aquí. Voy a seguir en directo. Por supuesto. Como siempre. Hay que cambiar. Y ya mañana. Pues haremos otras cosas. Supongo. O morirnos. Que también es buena idea. En fin. Pues venga. Vamos a parar el capítulo. Y mañana. Más.